Hemos llegado al final de la región de Kalos. Hoy hablaremos de las formas alternas de algunos de los Pokémon de esta Pokédex. Pero la próxima semana se viene una súper sorpresa. Sin embargo, en cuanto a diseños en sus Pokémon, Kalos es una buena región? Veamos qué nos dicen estas formas adicionales. Recuerda, solo hablaré de sus diseños, conceptos y fama entre los fans. Nada de competitivo. Y por supuesto, todo lo que diga está basado en mi opinión personal y experiencia como dibujante. Hola a todos y bienvenidos a la estación. Soy Ebaru y esto es Los mejores y peores Pokémon de la sexta generación. Parte 10 Ash Green Ninja Probablemente una de las formas alternas más queridas de todos los tiempos. Ash Green Ninja logra algo bastante difícil y es que a pesar de ser una modificación de Green Ninja, se siente como un diseño completamente diferente y autónomo. Es obvio que esta forma es en sustancia un Green Ninja con los atributos de Ash, en su paso por la región de Kalos. Esto sucede porque los cambios en su mayoría ocurren en su rostro. Y esos dos mechones negros de pelaje es una clara referencia al peinado de este mismo. La franja central de su cabeza se vuelve roja, en alusión al modelo de la gorra de Kalos. Detalles como el pecho, en donde la mancha de su abdomen se acorta para simular el estampado de la chaqueta, es realmente digno de apreciar. Me gusta como a pesar de estar inspirado en su entrenador, también destaca en tener elementos propios, como ese shuriken gigante de su espalda que lo separa muy bien de su forma original. A pesar de tener muchos elementos exagerados como pueden ser su shuriken en la espalda con su lengua enrollada en el cuello, supieron colocarlos para que no se vea sobrecargado. El juego de colores fue vital aquí, ya que está muy bien estructurado y te da una sensación de cohesión. Tiene un semblante épico y muy badass. Está extremadamente pulido. Ash Green Ninja es sublime, le voy a dar una S. Vivillion, forma favorita. Decidí incluir a mi forma favorita de las 20 que son en total, porque en la parte 2 ya expliqué el funcionamiento y el origen de sus diferentes motivos. El video te lo dejaré aquí abajo en la descripción. Sin embargo, hoy hablaré de mi forma favorita, y esta es la taiga o la polar. ¿Cómo se refieren a ella en inglés? Y es que esta forma representa perfectamente uno de mis paisajes favoritos. De abajo hacia arriba, podemos ver que en las alas inferiores se ven una trama blanca y celeste, que simbolizan el suelo cubierto de nieve, y las alas superiores son azules con puntos blancos. Estos representan un cielo nocturno con copos de nieve cayendo. Es decir, una noche de nevada. A estas alturas ya saben que el color azul es mi favorito, pero lo que más me gusta en sí es que esta es una de las formas más simples y que encierra muy bien y de forma minimalista y efectiva su inspiración detrás. Es simplemente fantástica, le voy a dar una S. Floet, Flor Eterna. Floet es una Pokémon muy bella, sin embargo, creo yo que en esta forma eterna podemos encontrar su verdadera belleza. Su cuerpo adopta el color azul, dejando a un lado su verde característico. El combo de ambos colores, el blanco de siempre con este nuevo azul, hacen una referencia a Cerneas. Por otro lado, en su flor se pueden ver el rojo y el negro. Esto sumando a la forma de la flor con tres pétalos centrales, hace que esta sea una referencia directa a Ideltal. Recordemos que Floet revivió gracias al poder del arma definitiva, y esta al tener los poderes de Cerneas o Ideltal, dependiendo de la versión, es muy normal que adopte la característica de ambos. La ejecución es por demás brutal. Esta forma supera en creces a su forma original. Sin dudarlo, le voy a dar una S. Forefrow, corte favorito. Al igual que Vivillion, decidí elegir el corte de Forefrow favorito, y este es el corte de estrella. La estrella probablemente sea uno de mis símbolos favoritos, y me gusta que se encuentre en la frente y en la cola. Son dos lugares muy estratégicos de ubicar, ya que se puede ver cuando este Pokémon está mirando de frente, o incluso cuando está dando la espalda. El estilismo me da vida, y no falla en darnos una genial temática estelar. Amo que obtenga ese pelaje de color celeste, que combina bastante bien con sus párpados y crea un contraste con sus ojos rojos. La distribución de todo el pelaje es muy acertada. Es así como se debe usar una división en el lomo, ya que su piel es negra y su pelaje es blanco. Esto es de lejos un muy buen bloqueo de color. Aprende de algo Tepic. Entre todas sus formas, siento que la estrella y la aristocrática son las únicas que se atreven a jugar con las proporciones del pelaje sin crear elementos que se vean artificiales en el diseño. Por eso y mucho más, el corte estrella es el mejor para mí. Le voy a dar una S. Saigard forma 10%. Basado en Fenrir, el lobo cuya misión es devorar a Odín de la mitología nórdica. Podemos ver que forma una figura canina, ya sea un perro o un lobo, que tiene algunas características a tomar en cuenta. Está completamente inspirado en un perro de la raza Doberman-Pinscher, que se caracterizan por su cabeza pequeña, cuerpo esbelto y extremidades largas. Un detalle que me encanta es que su cuello, justo donde va el núcleo, podemos ver una gargantilla, que es acompañada de un gran lazo hecho de formas hexagonales, que son las células de Saigard, dándonos una ilusión del típico collar que suelen usar los perros. Las partes verdes son usadas en varias partes de su cuerpo. Por ejemplo, en una de sus patas, causando un efecto de asimetría. En su pecho, encima de sus ojos formando cejas, y por último también en su hocico. Es una buena distribución, pero me hubiese gustado que tome elementos más de lobo que de Doberman. Estamos hablando de la representación de Fenrir. Creo que esperaba algo más potente. Imagino que no quisieron darle más atributos porque, al fin y al cabo, se trata de una forma reducida, al 10% de su poder. A ver, me gusta, le voy a dar una A. Saigard, forma completa o 100%. Basada en Hela, la diosa de la muerte en la mitología nórdica, reina del Helheim, el lugar más oscuro de Nifheim, uno de los nueve mundos del Yggdrasil. Al ser hija de Loki, las tres formas de este Pokémon se basan en los hijos de Loki. Su diseño guarda varias simbologías. En primer lugar, los colores de su pecho hacen referencia a Cernias e Iveltal, quienes representan a la vida y la muerte. Además de obviamente tener los colores de la bandera de Francia, esto en referencia a que la región de Kalos está basada en este país europeo. Al 100%, Saigard simboliza la unión de todas sus partes, adoptando una forma gigante y muy geométrica. Esta es la razón por la cual recuerda mucho a un Mecha, esta idea de formar un robot enorme uniendo muchas partes. Un ejemplo muy claro es el Megasword de los Power Rangers. Además, también está inspirado en otros elementos del mismo género Mecha, como podría ser un Transformer. Siempre me ha parecido muy gracioso que muchos menosprecien este diseño porque se parece justo a lo mencionado anteriormente. Y pues, esa es la idea detrás de este diseño. Lo único que realmente me falla aquí son las manos y piernas. Las manos lucen muy simples con esas tres garras largas, en contraposición con los pies que están muy bien pensados y parecen botas. Yo hubiese optado por dejar que sus brazos sean esas alas de atrás, y como cada una tiene un color diferente, representaría mejor esta dualidad. Es bueno, pero para ser una forma completa, no es perfecta. Le voy a dar una A. Hupa, forma desatada. Una versión maligna y demoníaca de un genio, o de un Dijin. Esto se refuerza por su relación con la vasija castigo como objeto contenedor. Al igual que Giratina, Hupa desatado tiene relaciones muy demoníacas, con su pecho dividiéndose en seis bloques, formando una estrella de seis picos alrededor de su aro en el pecho. Posee también seis brazos, con seis aros en sus muñecas que puede utilizar a voluntad. Es decir, tres veces seis, y ya saben lo que eso significa. Es impresionante ver cómo obtiene un aura oscura y completamente intimidante. Su cara se ve grotesca y esos colmillos lo hacen ver muy feroz. La mancha negra de la cara es un buen elemento, ya que refuerza su naturaleza oscura. Su cuerpo se ve robusto, con un pecho totalmente segmentado con el hueco al centro, simbolizando que no posee corazón. Las patas y la cola están muy bien en cuanto a proporciones. Sus pies terminan en punta y hacia arriba, como el calzado árabe. Y la cola posee un triángulo en el extremo final, reforzando su inspiración diabólica. La gama de colores se ve genial y está mucho mejor comparándolo con su forma contenida. Juppa forma desatada sin duda es una S. Kalos llegó a su fin, pero desde el próximo video de esta serie inicia una nueva temporada con todas las Mega Evoluciones, que justamente fueron introducidas en esta sexta generación. También incluiré las que fueron introducidas en Rubio Mega y Zafiro Alpha. Estos son los Pokémon que obtuvieron una S en este video. ¿Estás de acuerdo? Déjame tu opinión aquí abajo, en los comentarios. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que aquí se sube un nuevo video. No lo olvides, soy Evaru, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! No lo olvides, no olvides, si te gustó, no olvides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!